Agesor, la agencia Soriano de Noticias se ha trasladado a la ciudad de Dolores con su equipo periodístico para registrar imágenes aquí en el gimnasio de Bellavista, de la práctica de la escuela precisamente de baloncesto, de esta institución y para conversar también con Yamila Viñolo, la niña de 10 años que como lo decíamos en nuestra página, en nuestro portal, está participando de las actividades de baloncesto, jugando en los primilis. Muchísimas gracias Yamila por estar aquí recibiéndonos a Agesor. Te felicitamos por este esfuerzo que estás haciendo, te sacaste las ganas de jugar al básquetbol y estar sumándote a Bellavista. Sí, me encanta jugar al básquetbol como fútbol y a veces cuando me aburro también juego a la bolita. ¿Cómo te han recibido tus compañeritos? ¿Eh? ¿Tus compañeritos cómo te han recibido? Bien, me dijeron que la maestra me dijo que le mande un saludo y le mando un saludo a mis maestros y a mis compañeros, a mi directora y maestra que me avisaron que iba a tener esto hoy. La entrenadora Antonella nos contaba que justamente te había conocido en la escuela donde ella dicta clases. En la escuela 97. Que cuando mi hermana venía acá, ella me dijo que si conocía a Camila, yo le dije y me dijo que sí. Y me dijo que si quería venir a jugar al básquetbol y yo le dije que sí. Sí, y ahora estoy acá jugando. ¿Sabés que me gustó muchísimo? Que en Mercedes, luego del partido cumplido en el gimnasio de Sandú, se sacaran una foto, como lo mostramos en Agesor, los dos planteles, Bellavista y Sandú. Sí, me gustó porque jugaba con mis compañeros y le ganamos y tuve una brinda compartida y por la foto que nos sacaron. Esa es otra parte linda también del básquetbol, las formativas, la posibilidad de viajar, ¿no? Estar viajando y compartiendo con los compañeros. Sí, me gusta eso, viajar y eso. ¿Y los estudios, Camila, cómo marchan? Bien, ahí hay a veces que en el instituto cuando voy me enseñan cuentas y cada vez estoy aprendiendo más las divisiones. ¿Cómo se, en general, te han recibido los compañeritos? Bien, siempre que, a veces, con todos mis compañeros jugamos al fútbol en la escuela. Y hay a veces que, con la que me siento, me presto útil también, con primas ese. Bueno, imagino que al venir a Bellavista y sumarte al plantel de los priminis vas a terminar hinchando por el plantel de mayores ahora en esta temporada que se avecina. Sí. Jogaron un buen equipo, parece, ¿no? Sí, jugaron un buen equipo y a veces, cuando jugamos acá, que practicamos, siempre me la pasa. Y hay a veces que, a veces, que intento embocar el aro, pero no puedo. La hermana de ella venía a básquetbol. Yo la tengo alumna en la escuela 97. Y un día estábamos en el patio y yo le dije, decir a tu hermana que hoy tiene práctica. Ella me dijo que capaz que venía. Y bueno, llegué acá, vi entrar a la hermana y por allá le voy a entrar a ella, a upa de su mamá. Ella se quedó en un rincón. Yo comencé la práctica, le dije, me acerqué a ella si se quería sumar. Me dijo que no, que otro día, que le daba vergüenza. Eso fue el primer día y cuando volvió nuevamente la segunda práctica, sí se animó, entró como una más. Los alumnos, obviamente, al principio miraban, medio llamaban atención, pero después totalmente normal. El día de hoy es una más, por suerte, y nadie hace diferencia. Tú nos contabas, luego del partido en el gimnasio de Sandú, donde debutó, la rapidez que tiene, cómo se apoya con las manos. Sí, eso es lo que más me llamó la atención. Incluso cuando llegué a la escuela, un día estaba entre la mañana y la tarde que yo me quedé ahí al mediodía y vi el desplazamiento de ella, ella se baja de la silla y empieza con sus manitos a correr por toda la cancha. Prefiere estar totalmente abajo de la silla, desplazándose con las manos que andar en la silla de rueda. Y bueno, hay que verla acá, se desplaza, se cansa un poco, obviamente, no es lo mismo, pero hace cómodamente todos los ejercicios y todas las actividades que les planteamos. ¿Integración con sus compañeros? Bien de bien, desde el primer día te digo, sí, obviamente, llamó la atención, no vamos a negarlo, pero a partir de ahí, o sea, curioso para los niños, nunca habían visto algunos, pero bien de bien. Incluso tenemos otro niño que tiene síndrome de Down y arrancó desde el principio de año él y totalmente positivo ha sido para él y para los niños también, cómo lo reciben, te das cuenta cómo lo abrazan, cómo lo quieren, todo, así que es muy positivo. Para vos, Antonella, como entrenadora, imagino también lo gratificante que es poder estar participando de estas actividades y ser un estímulo para ellos. Sí, más vale, para mí todos los niños son iguales, pero valoro mucho que tener niños así por el tema del respeto hacia el otro, de ellos que se sientan uno más, positivo para ambas partes que sea. Imagino además la expectativa que hay en Bellavista, cambiando de tema, con lo que va a ser la participación del plantel de mayores en una nueva temporada, más allá de ese trabajo tan importante que ustedes realizan a nivel de las categorías formativas. Sí, en realidad esto de la primera, queremos que no sea primera y formativas cosas separadas, sino que sea la primera para estimular bastante las formativas, como que ese es nuestro desafío. No que la primera, bueno, tenga resultados o no, sea algo aparte, sino que a partir de la primera pueda generar cosas positivas las formativas. Más niños que vengan, que se acerquen, tener un referente, hace muchos años que no tenemos categoría primera, entonces no tienen como un referente, digamos, y bueno, a partir de este año sí lo vamos a poder tener. Sabemos que siempre hay actividad aquí en el gimnasio. Además, un hecho a destacar es que trabajan de manera mancomunada Bellavista y Peñarol, las dos entidades de dolores que practican más. Sí, la verdad que tratamos de hacer encuentros muy seguidos, y siempre hemos tratado de terminar, por ejemplo, con meriendas compartidas, con cenas, lo que sea, que después de jugar contra, que nosotros tratamos de inculcarle a los chiquitos, que es con, no juego contra, no importa el tentador, no importa nada, pero al finalizar terminar ahí, con una merenda compartida, todos juntos, divirtiéndonos, y si se trata de chicos más grandes, terminar con alguna cena compartida también, para manera de que si ya que somos dos equipos nomás, juntarnos, tratar de hacer actividades en conjunto. ¿Contenta con esta experiencia de Yamila en Bellavista? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta por ella, porque yo sé, es algo que le gusta, siempre le gustó jugar y tiene la posibilidad ahora de jugar acá con los chiquitos. Además, la hermana ya estaba vinculada a Bellavista, ¿no? Sí, la hermana empezó a jugar primero y la invitó, la profe la invitó a que viniera, y ahora no, le gusta venir siempre. ¿Contenta además con la forma en que ha sido recibida por el club? Sí, la verdad que sí, que muy contenta, porque todos son compañeros, nadie la discrimina, y se lleva bien con todo. Daniela, ustedes viven aquí cerca, o sea que de alguna manera están también identificados con el club y con el barrio. Sí, vivimos acá a tres cuadras, y nunca había venido acá a Bellavista, pero empezamos a venir desde que la hermana nos empezó, empezamos a venir acá. Muchísimas gracias, Daniela. No, de nada, muchas gracias a ustedes.